Activistas de la organización Pro Vida México Vive bloquearon las carreteras federales México, Pachuca y México Tulancingo en exigencia de que el Congreso del Estado de Hidalgo deseche tres propuestas que promueven la interrupción legal del embarazo, ILE, hasta la doceava semana de gestación. En el caso del bloqueo en la carretera México-Pachuca este se lleva a cabo a la altura de la entrada al Arco Norte, lugar donde previo al incidente se registró un accidente en el que volcó un automovilista, quien habría fallecido. La vocera de México Vive, Nancy Alejandra Cordero Cazares, defendió el derecho de manifestación que les asiste para defender un derecho fundamental que es la vida.